Les decíamos que teníamos buena música para cerrar y no los vamos a defraudar. Le damos la bienvenida a Leo Sosa porque el próximo 3 de noviembre se va a presentar a las 21 horas en la Sala Corchea, ese espacio precioso que queda allí en la calle Soriano, 1243 Esquila, Carlos Quijano. Hoy llega acompañado de Krishna de la Valle, que es uno de los músicos que va a tocar invitado ese día. Bienvenidos a los dos, ¿cómo andan? Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, buen día. Arriba, gente. Gracias de vuelta por el espacio. Contanos de qué va el show, que tiene que ver con tu disco, hecho en Brasil. Y además descubrimos esta parte que está buenísima, que como hoy en día el tema disco es más como un aspecto petiche. Tiene acá, es un QR distinto, pero vendría a ser... Su código de Spotify. Spotify, ¿no? Ahí está. Marcás ahí y ya te abre el disco de Leo en Spotify Esa Hora. Bueno, así que contanos de qué va el disco y de qué va el show. Bueno, el disco en realidad es el resultado de una residencia artística que fue apoyada, digamos, por el Ministerio de Reacción y Cultura. Fue un proyecto presentado, ¿no? También por el Ministerio de Reacción Exteriores. Y fue tan linda la experiencia que me quedé, de verdad, para hacer un año y me quedé ocho. Nada más y nada menos. Exactamente. Y la idea era unir, digamos, o rescatar esa unión que tenemos históricamente, culturalmente, artísticamente, los pueblos uruguayos y brasileños. Más concretamente, Puerto Alegre y Montevideo. Entonces, en la tapa del disco, de hecho, hay una alusión a esa unión, a ese puente que existe y que traté de alguna forma de retomar con este disco. Un dibujito para eso es algo y otro que es del gasómetro, otro elemento identitario de la ciudad de Puerto Alegre. Leo, ya vamos a compartir este despliegue musical, este sierra que tenemos. Nosotros nos despedimos, Lore, hasta mañana. Hasta mañana, a partir de las ocho, para decirles arriba, gente, como todos los días, ahora sí. Entonces, Leo Sosa, cierra el programa. Nos esperamos a todos el viernes en Sala Corchea, nueve de la noche. 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 So weu, so weu, me quedaré hasta que el infierno se acabe Otro lugar, no es lo mismo que no estar a tu lado Parece como si alguien cortara la comunicación Entre los dos, parece como lluvia de verano Aguanto la fiesta entre los dos Me quedaré hasta que el incienso se apague ¡Suscríbete al canal!